¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están mi gente linda? ¿Cómo están por ahí? Cuéntenme. Aquí Connie Pineda saludándoles desde la cocina de Connie. A ver cuántos se van a conectar esta noche. Vamos a hacer algo delicioso, algo rico. Como pueden ver lo que estoy picando acá. ¿Cuántos conocen las berenjenas? Prepara una berenjena con tomates y huevos. Miren qué rico esto. Para cenar rico. Vamos a necesitar margarina, cebolla. Vamos a picar primero las berenjenas para tenerlas ya listas. Vamos a hacer un ladito esto. El sartén ya lo tengo ahí también listo, preparado. Vamos a hacerla bien picadita para que se nos deshaga. Algunos de ustedes van a extrañar que yo la estoy picando con todo y cáscara. Pero déjenme decirles que yo así la preparo con cáscara porque en la cáscara la berenjena tiene lo mejor. Tiene todo, todo lo que contiene vaca en la cáscara. Entonces se aprovecha, ¿verdad? No hay que tirarla, no hay que desperdiciar la comida, amigas y amigos. Hay que comer delicioso, rico y económico en casa. Después podemos acompañarla de esta berenjena con unos frijolitos fritos. Yo ya tengo mis frijolitos ahí también preparados. Miren qué fácil. Muchas gracias por estar ahí, gracias, gracias. Tenemos ya aquí picadita la primer parte de una berenjena bien picada. Seguimos con la otra parte. Siempre que estemos manipulando cuchillo, les recuerdo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado a no cortarnos. Porque es bien fácil cortarnos, amigas. Y no queremos que nos pase eso en la cocina. Así, como vieron, la hice entonces para hacer los cuadritos. Miren qué facilito. Creo que ustedes ya la han comido, ya saben prepararla. Si tienen una receta con berenjena, compártanmela ahí. Algo rico, algo diferente para comer saludable. Así de picaditas. Ups. Yo voy a preparar dos, porque aquí nos encantan. Solo se le quita esta parte, la puntita. También acá, si uno quiere, también se le puede quitar. Pero esto es opcional. Vamos a partirla en... Por mitad, por... Hacia la mitad. Y luego la vamos a hacer a lo largo. Para que se nos facilite la... Picadita, ¿verdad? Creo que me están viendo ahí. Eso es para las personas que no son de Centroamérica. Honestamente, la gente de Centroamérica, todas comemos berenjena. Me imagino. Déjenme su receta. Un saludo muy, muy especial para cada uno de los que están allí, de los que se han unido a mi video, hasta donde se encuentren. Va un beso y un abrazo. De acá de la cocina de Connie en Costa Mesa, California. Les deseo una excelente tarde, amigos. Una excelente noche. Que se la estén pasando súper. ¿Sabían que la berenjena es buena también para controlar la diabetes? La berenjena es muy buena. Muy saludable. Y si tienen duda de esto, vayan ahí a Google y investigan por su cuenta todo lo que contiene una berenjena. Y le van a dar ganas de seguirla consumiendo con más razón. Muchas gracias a Cecilia Díaz. Gracias. También a Erika Garzón. Muchísimas gracias. Déjenme sus comentarios, de dónde me saludan, de dónde están ahí pendientes de la cocina de Connie. Muchísimas gracias. Miren qué bonito, qué ricura. Yo la hago así, de esta manera. Bueno, ahora vamos a picar los tomates. Vamos a quitar también esta parte de los tomates. Porque es donde está pegado a la mata, ¿verdad? Entonces, bueno, de toda manera los tomates ya están bien lavaditos. Yo acostumbro a lavar los tomates desde que los traigo de la tienda. Y siempre los lavo también antes de consumirlos. Especialmente en esta época tan difícil que estamos pasando con ese virus ingrato que nos ha venido a encerrar. Y pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tener cuidado cuando salgamos a la calle. Llevar mascarilla. No toparnos mucho a la gente, a nadie, a nadie, aunque lo conozcamos. No estar saludando de beso ni de abrazo. Luego vendrán esos tiempos de regreso. Por el momento guardemos la distancia. Y entre más nosotros guardemos la distancia, más rápido va a pasar el virus. Porque no va a llegar ni a usted ni a mí. Guardando la distancia social. Y eso es por el bien nuestro y de los de nosotros. Y no se preocupen que esto es general. No es solamente allí donde ustedes están. La situación económica es mundial. Pero de una u otra manera Dios nos proveerá el pan diario. Hoy le vamos a poner la cebolla. También en rodajitas. Y luego lo hago picadito. Así. La cantidad de cebolla que usted prefiera. Yo le pongo bastante. Me encanta utilizar la cebolla ya que también es muy saludable. ¿Verdad? El tomate también es muy bueno. Contiene también mucha vitamina C. Y pues hay que leer acerca de lo que contienen los vegetales. Los alimentos que consumimos para darnos ánimo a seguir consumiéndolos más. Aquí tenemos el tomate y la cebolla picada. Le vamos a poner la llama. Llama alta. Y le vamos a aplicar la mitad de la barrita de margarina. Si usted no tiene margarina no se preocupe. También puede usar aceite. Yo le voy a ponerla a mitad. Les decía que a mí me gusta mucho una clase de margarina. La country. Porque no tiene muchas calorías. Luego que ya picamos la cebolla, el tomate, la berenjena. Le ponemos su margarina. Y le vamos a poner sal. La sal también es al gusto de la persona. Yo les quiero enseñar. Yo uso esta sal. Himalaya. Es una sal pink. Porque es una sal que contiene más minerales. Es sal de desierto. Vamos. Miren así. Con salita. Y luego vamos a taparla. Esto es bien rápido de hacer. Rapidito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un besito a cada uno de ustedes. Vamos a ver cuántos están por ahí. Mientras tanto, voy a tapar la fridera, como decimos nosotros. Voy a tapar la fridera. Tapar la fridera para que se evapore más rápido y se cosa. Vamos a ver quién, quién, quién está por ahí. Me da muchísimo gusto de poder estar acá. Utilizando las redes sociales de una manera bonita. De una manera muy comunicativa. Ya que por medio de los alimentos, de la comida, podemos comunicar. Es un idioma mundial. Porque la comida es general. Es para todos. Y eso me encanta. Lo bonito de la comida es que prácticamente consumimos lo mismo. Solamente que cada uno tiene su forma de prepararlo. Así que yo les comparto mi sazón. Y para mí es de bendición. A través de las redes sociales. Están me comunicando con personas tan lindas como lo son ustedes. Gracias a Dios también por las redes sociales. Porque ahora que estamos en la cuarentena, las redes sociales han sido básicas para todos nosotros. Para poder vernos a través de las cámaras. Y eso es bonito. Eso nos mantiene activos. Eso nos mantiene unidos a través de las cámaras, a través de los videos, de las redes sociales. Y estando encerrados. ¿Verdad? No importa hasta donde estemos, pero lo importante es estar unidos. Con el mismo propósito, con el mismo sentir, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guarde, que nos libre hasta donde nos encontremos. Que Dios nos dé fuerzas. Que nos dé esa resistencia que necesitamos por si el virus llegara a tocarnos. Pero crucemos los dedos, que no nos llegue, que no nos llegue, que se vaya. Hay que sacar ese virus de la casa. Hay que cerrarle la puerta y quedarnos encerrados y decir, no, aquí no. Aquí estamos encerrados, estamos guardados y estamos esperando que pase. Así que es de esa manera que podemos hacerlo. Vamos a saludar a Cecilia Díaz. Hola Cecilia, hola, hola. Un saludo muy especial a Erika Garzón. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar activa. Le agradezco también a Marroquín López. Hasta Guatemala. Un saludo muy especial de Connie Pineda. Acá en la cocina de Connie. Acá en Costa Mesa, California. También acá vamos a saludar a Bruno, Brunito. Saludos. Saludos, saludos, Bruno, Brunito. A Dignora Cambero. Muchas gracias. Vamos a cocinar una berenjena muy deliciosa. Miren. Simplemente le pusimos cebolla, margarina, tomates y manos a la obra. Miren, todo bien picadito. Esta es una comida que generalmente la conocemos todos y que sería bueno que la consumamos más seguido que consumir carne. Porque los vegetales son buenos, contienen bastante, bastante vitaminas, minerales, contienen calcio. Por eso es que tenemos que consumir esos vegetales porque nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita estar saludable. Bueno, vamos a ver a quien vamos a saludar por ahí. Erika Pensamiento. Hola, buenas noches. ¿Qué vamos a comer hoy, señora Connie? Saludos con cariño. Mi bella Erika. Erika Pensamiento. Vamos a cocinar una berenjena con huevo. Pero le aplicamos tomate y cebolla y margarina. Y un poquito de sal. Pero sale muy riquísima. Se la recomiendo. Yo la preparo con todo y cáscara. Miren, no pelo la berenjena, sino que la pongo así, completita. Porque además la cáscara sirve... Tiene su contenido vitamínico. Son fibras. Esta comida está bien rápido. Es lo mejor. En un ratito se hace. Yo acá utilicé dos berenjenas medias más. Porque acá nos gusta mucho. Vamos a ver quién más. Blanca Mota. También me está viendo. Hola, Blanca. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saludos. Hasta donde se encuentre. Marisol Morales Arana. También. Buenas noches. Una berenjena con huevo. Saludos, saludos, saludos. A Consuelo Gutiérrez. La cuarentena es tiempo para cocinar. Aprender y probar recetas nuevas. Saluditos desde Monterrey, Nuevo León. Hasta allá. Hasta México. Mi bella amiga. Un beso y un abrazo a ustedes. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Saludos de Connie Pineda. Acá en la cocina de Connie. Les invito a que visiten Spotify y Apple Music. Ahí están mis canciones Sentimiento del Alma. Donde tengo una canción de México. Que se llama Homenaje a México de Connie Pineda. Pueden ir allí a esas plataformas. Y darle una miradita. Escucharla. A ver si les gusta. A ver si me dan el visto bueno. También tengo otra de Tres Hermanos Galleros de Pericos Nayarit. También está allí en Apple Music y en Spotify. Miren qué rápido está. Con unos frijolitos, queso, crema y tortillas. Ya se armó. Vamos acá a saludar. Muchas gracias. Alicia. Alicia Cosa. Hi. Saludos. Yes. Yes, yes, yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ese like. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a ver. ¿Quién me está viendo? Gracias. ¿Quién más? Elsa García. Ah, qué linda. Muchas gracias por esas flores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, Alicia. Alicia Cosa. Hi. Saludos. Vamos a ver. ¿Quién más? Araceli Hernández. Hola, Araceli. ¿Cómo estás? Saludos, corazón. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Gracias. Le di vuelta a la cámara. Perdón. Y tengo unas fotos allá atrás. Gracias por esos corazones. Por esos, por ese corazón. Araceli Hernández. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muy amable. A Yamilet Torres. Gracias. Hasta Albuquerque, Nuevo México. Hasta allá. Un saludo muy especial para Yamilet Torres. Desde Costa Mesa, California. Acá en la cocina de Connie. Gracias, gracias. Marisol Morales, Arana. Gracias. Súper, dice. Sí, súper. A mí me gusta compartir recetas bien prácticas, bien fáciles, económicas y que son muy, muy saludables. Así que vamos aprendiendo a consumir algo que nos ayude a nuestro organismo. Hola, Olga. Olga, mi hermosa, princesa bella. ¿Cómo está, Olga? Marisol Morales, Arana, dice. Me gustan sus canciones, pero no sé por qué no le puedo dar me gusta. Mejor las comparto en mi Facebook. No le puede dar me gusta. Lo que tiene que hacer en YouTube es suscribirse a mi canal. Si es que puede y tiene voluntad. Le piden correo electrónico. Pon el correo electrónico y luego su clave. Y ya luego la tira directo a mi canal. Es ahí donde usted le va a poder dar like. Pero no se preocupe. Con la intención basta y con el apoyo que me brinda. Con eso estoy muy contenta y bendecida. Bueno, esto ya está cocido. Ahora le vamos a aplicar los huevitos. Y como vemos que ya está esto, vamos a poner también, aquí también, estas tortillas. Porque los frijoles ya los tengo también. Miren los frijoles como me quedaron. Frijoles licuados. Y están algo espesitos. Para comer con berenjena. Ya puse acá. Oh, antes de poner esto, quiero mostrarles esto. Esta cosa tan simple. Tan simple, tan simple. Miren, la traje de Guatemala. Me la trajo, mejor dicho, mi esposo. Es para dorar tortillas. Y es muy práctica. Y salen súper doraditas. A mí me encantó. Es un regalo que él me hizo, que me fascinó. Sencillo y bonito. Práctico también y muy útil. Bueno. Hoy vamos, me voy a lavar las manos. Vamos a partir los huevos. Porque siempre tengo esa costumbre. Vamos a poner dos huevos. Vamos a lavar también. Vamos a quebrar. Porque a veces salen malos. Salió bueno. Vamos a poner dos huevitos nomás. Oh. ¿Estamos? Solamente dos huevos. Salieron. Muy bien. Perfectos. Y vamos a mezclarlo todo. Y eso es así como queda la berenjena. Les invito a las personas que no la han hecho de esta forma, con todo y cáscara. Que la cocinen así, para que sea más nutritiva, más saludable. Y ahí me van a dejar ahí su comentario. Cuando lo prueben se van a dar cuenta que es súper rica. Vamos a ver quién más está por ahí. Carmen Ruiz de Pineda también me está viendo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién más? Trabanino. Trabanino Blanquita. A Miriam Beatriz. Se me pasaron muchos. Dios mío. Vamos a ver hasta dónde. Oh, aquí voy. A Marisol Morales Arana. Saludos. A Mirna Beatriz. Trabanino Blanquita. Hasta donde se encuentre. Gracias. Carmen Ruiz de Pineda también me está viendo. Bendiciones. Gracias, Reina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta desde el Estado de México. Hasta allá va un saludo muy especial para Reina Rodríguez. Isabela Salas también. Muchísimas gracias. ¿Acaso antes del coronavirus no lo hacían? ¿De qué está hablando? Si tienen de dejarme un comentario negativo, por favor, no me lo dejen. No me vean. Esto es para la gente que me apoya, la gente que está positiva. Este video, los videos que yo usualmente hago es para estar contentos, para estar felices, todos con una mentalidad, unidos con el amor de Dios y bien positivos. Esta, la cocina de Connie, es para dar alegría, no para dar polémica con nadie. Así que bienvenido todo el que acepta mi receta y el que acepta mi forma de ser. Así que, besitos a cada uno. Y agradezco su comentario, Isabela Salas. Gracias. De todas maneras, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Margarita Espinosa. Gracias, mi bella. Compartido, dice. Muchísimas gracias. Hasta desde Cleveland, Ohio. Gracias. Hola, hasta Maryland, Mirna Beatriz, Marisol Morales Arana. Una pregunta, ¿usted puede venir a Guatemala? Sí, claro que yo puedo ir a Guatemala. Ya está. Ya está la berenjena con huevo. Ya está. Sí, Marisol. Usted, yo puedo ir a Guatemala. Oh, este Guatemala. Saludos, mi bella. Desde acá. Saludos. Mirna Beatriz, de lavarse las manos, dice. Mirna Beatriz, sí tiene razón. No para juzgar. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Adri Arevalo. Hola, Connie. Veía hace mucho, no la veía. Desde Colombia. Gracias, Adri Arevalo. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Un besito, un abrazo. Gracias por unirse a mi video. Muchísimas gracias. Dice Mirna Beatriz, que es de Guatemala. Pues, bienvenida. Somos, 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 somos paisanas. Alegres, felices, encantadas de la vida. Les voy a servir un platito a cada uno de ustedes, para que vean cómo se ve esto de riquísimo. Ahorita se lo sirvo. Para que vean qué fácil es comer en casa. Delicioso. Yo les invito a comer en casa. Fácil, económico, saludable e higiénico. Es lo más importante. Pero, de todas maneras, yo no le quito el impulso, ¿verdad? Pero, si quiere economizar y comer en casa. Miren, ya le puse queso. Vamos a ponerle las tortillitas. Y vamos a poner unos frijolitos. Un besito, un abrazo a cada uno. Dios les bendiga. El platito es de acuerdo al tamaño del hambre. Si usted quiere servirse bastante, órale, vámonos con bastante. Si quiere poquito, poquito. Así que, miren. Todavía falta la berenjena. Vamos a formar acá, casi en la forma de un corazoncito. Ya que esto es saludable. Vamos a hacer así. Y ahora le falta aún algo más. Está rico. No me venga a regañar porque me estoy chupando los dedos también. Porque esta comida no es para vender. Esto es para mí. Vamos a ponerle crema. ¿Qué uso de esta crema? Es del Salvador, la que tengo hoy. También uso de Guatemala. Hay que usar de todo. Vamos a poner la crema por acá. Aquí. Ahí estamos Bueno amigas, esto ha sido todo por hoy De la cocina de Connie Con mucho amor para ustedes Aquí están las tortillitas Miren que tostaditas me salieron Oh, me falta algo aún Ahorita les muestro Que es lo que me falta Chile Vamos a ponerle Vamos a ponerle unos chilitos Unos dos chilitos Con dos Y vamos a sacarle unas Zanahorias de acá Miren que rico esto Se les va antojar Se les va antojar Ojalá mañana la puedan hacer O cuando puedan Miren que rico Platillo delicioso Muy saludable Berenjena con huevo Frijoles Frijoles Chilito Queso Y crema Eso es todo Miren que delicia Vamos a separar la crema Del queso Para que se vea Mmm Miren que rico Vamos a ver Quien más está por ahí Muchas gracias Mirna Beatriz Gracias Saludos Saludos Quien más está Les envío Un saludo muy cordial A cada uno de ustedes Que Dios les bendiga Ahí están las tortillitas Mientras tanto Voy a darle vuelta A la cámara Miren que rico Fácil de preparar Muy fácil Berenjena con huevo Berenjena con huevo Y tomate Cebolla Queso 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 Un chilito Chile Crema Y los frijolitos Que nunca Nos deben de Faltar en casa Mmm Miren que delicia Mmm También doraditas Buen provecho Mis amores Hasta donde se encuentran Que Dios esté siempre Con ustedes Muchísimas gracias Gracias por unirse a la cocina de Connie, por esos likes, por esos corazones, por esos comentarios tan hermosos que me dejan. Me siento muy contenta, muy bendecida por tener en la cocina de Connie a gente tan linda como lo son ustedes. Que Dios Padre los cubra con su manto divino y que estén sanos, contentos, felices, aunque sea comiendo tortillita con frijoles, pero ahí la vamos pasando. Luego pasará esto, luego vendrán tiempos mejores. Gracias Mariela Galdámez, gracias. Muchas gracias Marisol Morales Arana, gracias. Muy rico dice Salas Marleni, gracias Marleni, gracias. Bueno mis amores, buen provecho, que Dios les bendiga. Hasta pronto, buenas tardes, buenas noches, buenos días, hasta donde llegue esta señal, hasta donde llegue la internet. Besos y abrazos, que Dios esté siempre con ustedes. Adiós, buen provecho. No se olviden de visitar mi canal de canciones de Connie Pineda, compartan, denle like. Gracias, adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, bye.